Elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, UEX, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, DGE, aseguraron a ocho sujetos por su presunta responsabilidad en el delito de secuestro en agravio de GNU, quien se desempeñaba como presidente municipal de Naupán, Puebla. De acuerdo con la Fiscalía, el edil fue secuestrado el 4 de julio, sobre la carretera Tulancingo-Pachuca, y a la altura de la localidad del Susto, perteneciente al municipio de Singilucán, donde, junto a su esposa, fue interceptado por sus plagiarios, quienes los trasladaron a una casa de seguridad en la comunidad de Santo Tomás, del municipio de Zempoala. Un par de días después de haber ocurrido el secuestro, la esposa del alcalde fue liberada con la exigencia de reunir dinero a cambio de la libertad de GNU, esto pese a que los probables responsables anteriormente habían ido al domicilio de sus víctimas, de donde sustrajeron efectivo, informó la Fiscalía hidalguense. Durante las investigaciones, se logró la localización del cuerpo sin vida del edil, así como la captura de ocho presuntos secuestradores, siete de ellos originarios de Morelos y una más del Estado de México, identificados como Ángel, N., Mauricio, N., Alfredo, N., Nicasio, N., Marco, N., Marcos, N., Elizabeth, N., y Karina, N. Además de la detención y el rescate del cuerpo de la víctima, se localizó y aseguró la casa en donde, se presume, tuvieron privadas de la libertad a los agraviados. ¿Cabe hacer mención que la hora occiso no presenta lesiones provocadas por arma de fuego? Se informó. En audiencia celebrada este lunes, fue decretada por la autoridad judicial la vinculación a proceso de las ocho personas a quienes les fue fijado un plazo de cinco meses para la investigación complementaria. De acuerdo con la PGJH, anteriormente la unidad especializada en el combate al secuestro, había detenido a cuatro personas relacionadas, con un hecho distinto, pero igual de lamentable, y que gracias a los trabajos de inteligencia del AUDGE se logró establecer que son integrantes de esta misma célula delictiva. Gracias.